bienvenida estimada comunidad de terregalenses y terregalistas este es su espacio su canal el terregal muchísimas gracias por su asistencia ojalá que esta información sea de utilidad y bueno pues aquí tengo un bokashi que estoy haciendo a cielo abierto ahí lo pueden ver una tonelada de bokashi aproximadamente y si tú quieres saber de qué otra manera se puede aprovechar el bokashi para beneficiar a las plantas y al suelo que no es echando el abono directamente o la materia al suelo quédate porque en esta edición no vas a saber mi nombre es ray y estás en el terregal de ray vámonos muy bien bueno es importante que si ustedes hacen bokashi esté el bokashi de tres días o cuatro como máximo y hasta cinco pero ese es el tiempo de tres a cinco días aquí procesándose con mucho calor 50 55 grados que lo recomendable y entonces lo que vamos a hacer es que a mí me gusta quitar ahorita lo voy a voltear lo estoy volteando lo estoy poniendo acá entonces voy a quitar una porción al menos una cuarta parte y en el mero centro abajo vamos a ver la formación de lo que llamamos arco biológico o que mi maestro Jairo Restrepo le llama arco biológico este arco es la formación de hongos en forma de arco en donde llega más oxígeno o la cantidad justa de oxígeno para la reproducción sobre todo de hongos y bacterias sobre todo de hongos este es más asunto de hongos y ahí vamos a tomar una muestra para poder hacer un preparado ya lo van a ver que doy crédito total y absoluto al maestro Jairo Restrepo yo lo conocí con él no es un invento mío y vamos a probar en un sembradío de upa que es de rábanos le vamos a aplicar a la mitad y a la otra mitad no se lo vamos a aplicar y vamos a ver qué buenos resultados nos da así es que bueno déjenme palear hasta donde lleguemos a lo indicado y ya continuamos con el vídeo bueno les voy a mostrar vean esta parte es un poco difícil ahorita así en la cámara el bokashi aquí está el suelo se calienta más en la parte intermedia ajá la superficial se enfría un poquito por la influencia externa del ambiente y la muy de muy abajo porque le llega menos oxígeno entonces esta parte del centro la ven blanquizca creo que si se alcanza a ver en el vídeo esto miren aquí incluso con pelitos blanquizcos un calor muy bueno esto es el desarrollo de la mayor cantidad de microorganismos aquí hay más vean aquí este color blanquizco les voy a enseñar el color de aquí ajá ahora voy a pasar el de acá y se nota ustedes lo ven por eso ya se llama arco porque hace esto correcto entonces lo que vamos a hacer mira ahorita que se cayó ahí están los puntos lo que vamos a hacer es tomar material de las partes más blancas como esta que se cayó esta que se cayó está rica en parte blanca y la vamos a poner un recipiente porque vamos a hacer un preparado entonces la fórmula general es obviamente pues yo no va a preparar tanto porque no necesito tanto pero ya la fórmula general te se las dejo en un banner y yo voy a preparar el 10% se va a agarrar más o menos 200 300 gramos de esto y lo va a poner un recipiente lo vamos a poner agua melaza y vamos a hacer un preparado entonces vamos a ello bien ya puesto el material entonces aplicamos la melaza bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir perfectamente perfectamente hasta que quede bien 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 batido por favor bueno pues ya bien batido ahora lo que a mí me gusta hacer es lo vamos a colar en otro recipiente para que no se vaya toda la materia no necesitamos esa materia por eso hay que batir bien para soltar toda la microbiología y además pues se irá finalmente algo pero no necesitamos la paja no necesitamos todo esto realmente correcto entonces voy a colar listo esto es nuestro concentrado ya está lo vamos a dejar reposar 24 48 horas y no más de 72 lo ideal son 24 sólo si por alguna razón no lo pudiste aplicar preparar y se te ha pasado pues tampoco te angusties 23 días pero no más si 24 horas suficiente y esto lo vamos a diluir esto es nuestro concentrado el fundamento de esto es que en ese arco biológico se encuentran una gran variabilidad de microorganismos si bien podrían decir es que son microorganismos descomponedores efectivamente son más descomponedores que humificadores y podríamos pensar que vamos a inyectar algo que no deberíamos ojo número uno y siempre lo he dicho productos mal preparados mal formulados mal aplicados son un desastre igual tengan mucho cuidado no por ser un producto orgánico aparentemente muy natural todo va a salir bien si lo hacen mal puede ser un desastre importante número 2 esto no es una regla ni es ni asegura que a ti te vaya a funcionar es una experiencia que tú tienes que ir modificando adaptando cambiando o hacer a lo que tú quieras para que te funcione esto ya está comprobado no lo tengo que decir yo ni comprobar yo pero ya saben que en el canal pues tratamos de presentar la información lo más verídica posible y que les encuentren el uso y que ustedes vean los resultados y es lo que vamos a hacer entonces tomen mucho en cuenta eso esta reproducción porque estamos haciendo como la reproducción aeróbica de microorganismos de montaña no sé si la vieron y si no la vieron nada por acá acá se las dejo por favor para que la puedan ver y es muy similar ajá entonces lo que estamos haciendo aquí es reproduciendo microorganismos sí pero sobre todo sobre todo más que los microorganismos necesitamos todas las sustancias y todos los componentes hormonas que hay alrededor de esos microorganismos para poder hacer este trabajo y además los minerales que ya están quelando que ya están extrayendo que se están mineralizando perdón quise decir mineralizando esto es una mineralización en donde se extraen minerales y pueden quedar minerales disponibles para las plantas por supuesto entonces básicamente lo principal es todas esas hormonas de crecimiento todas esas hormonas de desarrollo necesitamos en segundo lugar esos nutrientes y como tercer lugar los microorganismos realmente entonces ya veremos si tienes plantas enfermas si tu suelo no está bien y tus plantas se enferman hasta porque pasa la mosca ojo porque esto les puede causar un problema ¿no? obviamente pero lo importante es que tú agarres, pruebes, hagas, muevas porque finalmente esto al suelo primero el Bokashi pues va a mejorarte sustancialmente la salud de las plantas y en segundo lugar bueno posiblemente foliar te puede ayudar y pueda darte más beneficios así es que nosotros lo vamos a probar vamos a esperar 24 horas vamos a esperar aquí 24 horas lo vamos a diluir y lo vamos a estar aplicando en un cultivo pequeño aquí está tapadito sin que sea hermético nomás le voy a poner la tapa ahorita yo le voy a poner una de estas laminitas encima para que no le dé el sol esencialmente no debe dar el sol y menos si tienes un recipiente transparente y bueno no es necesario como tal moverle pero yo recomiendo que vengan al menos un par de veces cada 24 horas y le movamos lo volvemos a tapar y lo dejamos a que cumpla el tiempo así es que vamos a esperar ok pues han pasado ya las 24 horas aquí tenemos nuestro caldo biológico y solamente yo voy a preparar medio litrito no necesito más ustedes ya preparan lo que lo que deseen y recuerden lo de ilusiones ahorita les voy a dejar un varen aquí enfrente yo nada más voy a tomar 50 mililitros 50 mililitros ahí está y eso es todo y vamos a asperjar unas plantitas unas plantulitas aprovechando que son lo más delicado y vamos a regar la mitad y la otra mitad no vamos a ver bueno pues aquí está esta bancal donde recién han germinado unas plantitas esas son plantas de rábano tatzoy por ahí hay también un poco de lechuga y este zanahoria pero bueno básicamente las que germinaron más rápido fueron las de tatzoy y las del rabanito entonces de esta mitad de ahí donde está el pastito verde lo ven de ahí para acá vamos a regar esta solución y del otro lado no lo haremos ajá no lo haremos solamente digo que necesito para esto muy poco no obviamente muy poco suficiente y cada que reguemos cada que hagamos un riego estaremos poniendo obviamente esta esta este caldo biológico este té de bokashi y vamos a ver qué tal qué les parece así es que bueno nada que hacer bueno lo que sí les tengo que comentar es que ya diluido si no se lo terminaron pues lo ideal es mejor que lo echen a la tierra a otras plantas que ese cita se lo terminen este que tenemos aquí que preparamos puede quedarse puede quedarse el día 2 o sea estamos a 24 no 24 horas puede quedarse el siguiente día que es el día 2 el día 3 el día 4 el como máximo solo de plano si lo necesitan el día 5 después del día 5 no les recomiendo ya usarlo así pueden diluirlo y mandarlo por riego a la tierra claro sin problema pero ya no les recomiendo como usarlo en foliar como tal este por otro lado si ustedes necesitan más lo ideal es preparar más si están haciendo el bokashi aquí como yo aquí está el bokashito este entonces por ejemplo yo agarro otra porción de ese arco biológico en unos 3 días o 4 vuelvo a hacer eso y cuando yo lo tengo listo las 24 horas pues ya ya tengo otro para continuar si me explico el bokashi dura con este arco biológico en condiciones para hacer este preparado unos 10 días no más entonces tienen oportunidad posiblemente de hacer 2 o hasta 3 preparados consecutivos para seguir asperjando no se puede guardar no se debe guardar no lo almacenen no lo envasen no tiene ningún sentido si se les acaba el bokashi y no tienen pues no habrá posibilidad de hacer estos caldos más que cuando estén haciendo bokashi y si hacen seguido pues siempre van a tener este tipo de caldos biológicos así que bueno vamos a esperar vamos a regarlos unos 15 días les parece vamos a ver si hay alguna diferencia de crecimiento si hay alguna diferencia en cuanto al desarrollo y bueno ahí cerramos el video bueno muy bien pues ha pasado solamente 8 días ya no voy a esperar más porque son evidentes los signos vean aquí como se ve el crecimiento esta es la parte que no regamos y esta es la parte que regamos o sea es muy pero muy pero muy evidente la calidad el tamaño unas con hojas ya muy grandes ahí lo pueden ver las de allá vean los cotiledones muy gruesos anchos hermosos color verde increíble y de acá miren las plantas más chiquitas como más feonas alguna por ahí logra destacar pero realmente si lo ven como que inmediatamente se nota la diferencia y hasta se ve más más escaso de este lado y si volteamos aquí inmediatamente ustedes se dan cuenta como con poquitos tratamientos porque realmente fueron cuatro aplicaciones las que se le hizo y la diferencia es importantísima vean lo bonitas que están ahí se las hago de acercamiento vean nada más qué chulas están y ahora las de acá miren un poquito más chiquitas un poquito menos vistosas menos verduras miren ahí muy muy chiquillas todavía las de acá de la orilla también muy pequeñas y bueno y a tan poquitos días ajá entonces esta es una invitación a ustedes para que experimenten para que no me crean para que crean sus propias experiencias para que lo hagan para que sepan al menos quien tenga y haga bocache y quiera experimentar esto todo tipo de cultivos árboles matorrales y todo como y estamos hablando de un tratamiento que fue corto ajá corto realmente bueno muchas gracias amados terregalenses y terregalistas por haberse quedado en este espacio gracias por siempre estar al pie del cañón con los videos del terregal bueno si no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones regálame una manita arriba si te gustó compártelo en tus redes sociales si lo crees pertinente y como siempre digo les mando mis mejores deseos y pensamientos que tengan un camino lleno de luz paz y amor en su corazón por favor amén la huerta cuídense terregal y nos vemos la próxima chau